Mi nombre es Diego Sagastume. Soy Inés Verdugo. Hola, mi nombre es Esvin Alarcón Lam y soy artista contemporáneo. Los medios con los que trabajo comúnmente son fotografía, video, sitios web, obras interactivas que son realizadas con código principalmente y objetos como este en particular. Me interesa trabajar con ciertas ideas que puedo encontrar en Guatemala, es decir, también objetos. Y también me ha interesado otros materiales que tienen todo su soporte del metal, que muestran la precariedad del contexto. El paso del tiempo que puede evocar esta misma idea a la hora de poder presenciar una de estas obras que están desgastadas y que aluden a un contexto. Justamente me parece interesante la visión de esto de una manera poética. Me interesa poder decir algo a través de una acción porque todas las acciones comunican. A través de estas acciones he venido trabajando un poco lo que es la memoria y me interesa mucho registrar, por eso utilizo lo que es el video. He participado en exposiciones aquí en Guatemala más que todo y hace poco en Nueva York para la exposición Spatial Acts. Al día de hoy he tenido varias exposiciones colectivas. Una que acabo de destacar sería Galería Concreta en Santiago de Chile. Este año participé en la Bienal de Fundación PAI y ahora que estoy participando en una colectiva en la Galería 999. Creo que es bastante obvio que el Estado no está interesado en el desarrollo artístico. Sin embargo, es interesante ver cómo en Guatemala, aunque se niega ese apoyo, hay un movimiento bastante interesado en literatura y en arte visual también. Hay performance, hay instalaciones, hay esculturas, dibujantes. Por decirlo así, siempre el trabajo viene como de una manera personal y buscar una formación autodidáctica. Nunca dejar de investigar y nunca dejar de trabajar. Creo que uno de los problemas que enfrentamos en esta época es lo que se menciona mucho sobre la memoria, pero específicamente en el arte visual y, bueno, en las artes en general, uno se da cuenta que en otros países se hacen exposiciones retrospectivas, por ejemplo, en momentos importantes de la historia del arte de ese mismo país. Esa inconsistencia crea un vacío de información que luego las nuevas generaciones no pueden acceder, aunque haya interés. Y eso de alguna manera nos da el reto de ser una generación capaz de articular el presente en el que vivimos con el afán de engendrar un legado que pueda servir como peldaño para el futuro.